Música Era gitano puro nación, un pueblo bujitano nación, un pueblo bacholero y le decía, oye Antonio Chaqueta y le decía, Antonio Chaqueta Música 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 La isla se queda sola, la isla se queda sola, y en Caín ya están llorando, y en la isla de San Fernando, cuando Manuela se va, Y es que Manuela, la vaca amistad, dale al tu aviso en viva, y en la Iambaniana, pa' que la lucca, Rafael de Paula, Rafael de Paula, hay que mátalo, hay que manuevla, 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 la vaca amistad, dale al tu aviso en la Iambaniana, guapa, y en la Iambaniana. La luna no brillaba y hacia la catra me hacía y doblaba la campana con penas y empíralas. Porque había muerto y hujita no oscuro y él la decía. ¡Opera! 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 ¡Vamos a una ruina muy grande, el niño quiere la niña, que la niña no quiera nadie! Si te guiaras tú de mis consejos, tú no llorarías como lloras. Yo le rías como lloras, niña, 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 bolita, bolita por las calles. Me gusta tu peón, me gusta tu peón, Pero más me gusta, tu color moreno Me gusta tu pelo, me gusta tu pelo Pero más me gusta, tu color moreno Me gusta tu pelo, me gusta tu pelo Pero más me gusta, tu color moreno Me gusta tu pelo, me gusta tu pelo Pero más me gusta, tu color moreno